Sí, me invitaron la gente de Mitre y bueno, vine a hacerle compañía. Ellos manifestaban que bueno, hicieron que las bochas retornen aquí a la institución, que se mantengan y obviamente con miras a crecimiento y todo a pulmón, siendo una institución muy chiquita y prácticamente con los únicos deportes que se trabaja. Sí, vos fíjate que bueno, hace dos años que arrancaron, con un muchacho que arrancó y después ya se metieron otra gente, le dieron más auge al club y ahora están súper entusiasmados, ¿no? Vos fíjate que han ganado torneos, muchos jugadores tienen, así que están en un nivel parejo. Ellos manifestaban que en la historia del Bartolomé Mitre es la primera vez que obtienen un tercer puesto en los torneos que la asociación organiza y para ellos realmente eso sí, es importante. Claro, vos fíjate que años anteriores siempre los clubes fuertes argentinos, progresistas, en su tiempo cuando estuvo central y Mitre era uno de esos clubes junto con los demás como Deportiva, Geller, clubes chicos que no llegaban. Y bueno, este año han hecho una buena campaña, un tercer puesto, un meritorio, así que felicitaciones para el club, ¿no? Eso los motiva muchísimo. Por supuesto, el jugador, vos fíjate que hoy, si bien es una cena, una despedida, los jugadores están platicando, digamos, así que están muy entusiasmados. Bueno, la última y tiene que ver con la asociación porque no habíamos podido dialogar, ya también se cerró el 2018, un balance de lo que usted pueda realizar según todo lo que ha sido un 2018 muy largo, como todos los años. Sí, lógico. Si bien algunos dicen que hay muchos torneos y eso, pero el jugador participa. Y vos fíjate que hubo una clausura con 46 equipos, el balance en general es positivo con respecto a los tríos, muchos tríos. Y bueno, sí, para la asociación eso es meritorio, ¿no? También te puedo decir que hubo asamblea, que se renovó la asociación. Bien. Bueno, quedé nuevamente por dos años de presidente y creo que van a seguir la mayoría de mis compañeros de la asociación, van a seguir. Eso es importante porque en una época donde no hay mucha participación en general, en ninguna comisión, es importante que se reafirme el compromiso hacia con él. Sí, por supuesto. Yo creo que hace cuatro años que estamos y las cosas medianamente las estamos haciendo bien. Bueno, fíjate que para otras asociaciones nosotros somos un ejemplo de cómo se juegan las bochas, donde no hay problema casi, así que creo que estamos haciendo bien las cosas. Y junto con mis compañeros, por supuesto, ¿no? Bueno, Jorge, te sumamos un minutito para la última pregunta. Bueno, aquí Dante dijo presente a la despedida de año y también, bueno, es un apoyo que ustedes sienten con respecto a la asociación. Sí, si bien yo soy miembro también, soy el tesorero. ¡Uy, va a manejar la plata! Se va a seguir, vamos a tratar, vamos a ver, nosotros también tenemos que hablar acá en el club, pero sí, me gusta la gente que va y bueno, vamos a tratar de seguir. Exacto, porque bueno, también uno trabaja mucho, en su caso, por el Bartolomé Mitre, pero también tiene que dar una mano, ¿no?, por ahí en otras categorías, en otras instituciones. Sí, lo que pasa es que por ahí es la gente que no tiene conocimiento de lo que es el reglamento y todas esas cosas. Nosotros tenemos que ir a las reuniones y eso hay que hacerlo después de las 8 de la noche, las 9, son tiempos que se pierden, va, o sea, no es fácil, algunos lo valoran, otros no, otros sí. Así que bueno, vamos a tratar de acompañarlo al tesidor.